Dado este gran número de inconsistencias, estamos pidiendo los escrutinios especiales voto por voto. Es decir, que abran todas las urnas necesarias para establecer con diáfana transparencia qué fue lo que pasó y por qué este número de actas adulteradas. Además, estamos exigiendo por fin cárcel a los patrocinadores de este gran fraude monumental que pretende controlar el Congreso Nacional para que siga la impunidad y la corrupción.